No hay vuelta atrás, que no voy a cambiar de pensar No quiero ni hablar, que volveré contigo ¿Qué consigues con ti? ¿Qué hiciste pasar lo mismo? Son que hay tres semanas sin ti, sin una llamada No te molestas sin decir nada, nada, nada Ya que estás sin preguntar, si me viene o si me va Ya no me digas lo siento, porque eres cara de arrepentimiento Ya vas con los amigos del depuesto, ellos saben que es lo que pasó Yo.